¿Qué es la teoría de grafos? Y nos parece importante destacar esto porque al final lo esencial de la teoría de grafos es que vincula dos elementos entre sí. Entonces entiende las relaciones, el estudio de la teoría de grafos en las relaciones a los grupos como muchos elementos y sus relaciones. Y no solamente sus relaciones sino las relaciones con el entorno. Y es una excelente manera de ver cuáles son las dinámicas normales de esa organización. Lo podemos ver tanto en estudios de mercado para ver cómo está posicionada una marca en su entorno. O cuál es el clima o el diseño que tiene la organización dentro de sí para gestionar sus procesos. La segunda que nos parece que puede ser de gran utilidad es en los procesos. En los procesos toma las diferentes tareas y como nos y sus relaciones y sus mejores maneras de hacer o de repente los costos o de repente toma en cuenta el tiempo. Pero vincula muchos procesos entre sí y nos ayuda a ver cuál es la mejor opción que tenemos. Entonces siendo gerentes o administradores de empresas a la hora de tomar decisiones la teoría de grafos es una excelente manera de ver cuál es nuestro panorama. Tanto interno como externo, tanto en procesos como en las relaciones para ver cuáles son nuestras mejores opciones y cuáles pueden ser las mejores decisiones a tomar. Es por eso que la teoría de grafos es una excelente manera y una excelente herramienta para la toma de decisiones dentro de la gerencia de organizaciones.